¿Te vas de vacaciones y no sabes qué tipo de equipaje de viaje es permitido en las aduanas? Vesco Consultores te acompaña en la aclaración de este tema. Podrás aprender todo sobre equipaje de viaje. Si crees que este video puede ser útil para tus amigos, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido. Consideramos como equipaje viajero a todo aquel bien material que viaja con el pasajero como equipaje, ya sean productos de cuidado personal o compras que se hagan con el objetivo del autoconsumo, nunca el comercial. ¿En qué contexto se aplica el equipaje de viaje? En el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, enfocándonos en el artículo 4, se nos explica que el equipaje viajero se regula en un territorio aduanero, definido como el ámbito terrestre, acuático y aéreo de los estados parte, con las excepciones legalmente establecidas. ¿Qué tipo de bienes se consideran equipaje viajero? Los bienes materiales que las personas transportan deben tener congruencia con la naturaleza de su viaje y principalmente el tiempo que estará afuera. Esto se regula para evitar que los viajeros evadan impuestos en la exportación de aduanas, asegurando que los productos que llevan consigo son para consumo personal, no con intención de venta. Algunos ejemplos de equipaje para viaje podrían ser Prendas de vestir, siempre y cuando sean de la talla del viajero Artículos de uso personal en cantidades proporcionales a las condiciones del viajero Medicamentos en cantidades proporcionales al viaje del individuo Electrónicos portátiles de uso personal ¿Qué sucede si excedemos las cantidades permitidas en equipaje de viaje? Se verifica en el RTU si el pasajero en cuestión no tiene negocios relacionados con la cantidad de alcohol, tabaco o productos que estén excedidos en aduana para asegurar que no va a comercializar el producto. En el caso de viajar de forma recurrente, no hay límite si se cumple con los requisitos mencionados anteriormente. Sin embargo, si son mercancías que un viajero no llevaría normalmente, se estipula que puede ingresar una vez cada seis meses, siempre con el fin de impedir la evasión de impuestos en aduanas. ¿Qué debe hacer el viajero al momento de su arribo al territorio aduanero? Previo a pasar por el control de aduanas, se deben seguir un par de procedimientos en cuanto ingresamos al país. Lo más importante es llenar la declaración jurada regional y entregársela a la aerolínea o compañía con la que se ha viajado. Identificación del viajero Documento del viaje Propósito del viaje Tipo y compañía de transporte Valor de las mercancías que trae consigo Descripción de las mercancías que trae consigo Equipaje no acompañado cuando corresponda Cantidad de dinero o valores monetarios que trae consigo Sigue viendo nuestros videos informativos en nuestras redes sociales Que tus impuestos y contabilidad ya no sean un problema Contacta a Vesco Consultores para apoyarte Vesco 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 Gracias.